Bienvenidos a Papelones Boricuas. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube. Si se suscribe, active la campanita porque es totalmente gratis y esto es entretenimiento. Bueno, usted sabe que Johanna Rosali tuvo una controversia la semana pasada con una entrevista que le hicieron unos muchachos, pero la hija Alfonsina Molinari no se queda atrás, también es controversial. Y pues ahí la ven las dos, a su hija y a Johanna Rosali, que también Alfonsina es actriz y pues ha seguido los pasos de su mamá. ¿Qué pasa? Pues Alfonsina se preguntó sobre unos celadores privados que vinieron en jets privados que las redes hoy se han revolucionado con estos hombres americanos que vinieron de Estados Unidos. que van a Puerto Rico y dicen que son unos papichis, que están bien lindos. Eso dicen por ahí muchas mujeres. Que Dringo come home y toda la cuestión, ¿verdad? En vez de Dringo go home, pues les dicen que vayan a la casa y toda esta cuestión. Vamos a ver el post que puso Alfonsina en sus redes sociales y dice así. Leí que llegaron celadores de afuera en avión privado. ¿A qué costo? No entiendo. Dijeron que tenían todos los celadores y equipo necesario. De hecho, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica están disponibles en otras áreas del gobierno y dijeron que no hacen falta. Alguien puede explicar a lo que ustedes saben. La gente rápido le zumbó caliente. Y ahí está, mira. Ahí este hombre también traeó a la mamá. Y dice, imagino que también debas haber leído que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están en agencias del gobierno fue porque decidieron no trabajar para Luma. Si realmente interesan ayudar, lo único que tienen que hacer es llenar su solicitud y decir que están disponibles. Y por acá otra persona también le dijo. Vamos a ver qué le dijo. Ese no es tu problema. Hay algo que se llama gerencia y junta de control fiscal. Las uniones son remoras para las que necesitamos servicio. Tienes luz porque yo tengo y en tiempo récord menos de 24 horas los empleados de la Autoridad que se fueron a Luma están trabajando. Y por aquí le escriben también al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero es muy egoísta de su parte esa postura porque ninguna ayuda sobra en la situación. No dan su brazo a torcer y mejor que se pudra el resto del país antes que reconocer su error con Luma. Así que esto estuvo pasando en las redes sociales. La gente sin luz, usted sabe. Sin luz y pues ella viene y estribió también. Y pues la gente molesta y le zumbó caliente. Déjeme saber lo que usted piensa sobre esto porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.